Me vas a matar y no quiero ser pesado Me voy a morir si no te tengo a mi lado Y ahora estoy arriba pensando en lo que ha pasado Mirando a la luna sentadito en el tejado Y cada noche que pasa sin ti estoy más solo Y cada día me tienes un poco más loco Lo que tú me haces sentir yo ya no lo controlo Pero no sé si puedo leer Y es que ahora, que piensas que me he olvidado de todo Las veces que pasé las noches horas Tratando de sacarte de un modo, de mi cabeza y otra Ve pensando que ya queda poco Que sigue en mi maleta tu ropa Todos lo sabían menos nosotros, menos nosotros Aunque digas que estás enfadada y cuelgues mis llamadas Sé que mueres por volverme a ver Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver Ya no me pones triste tus mensajes de ayer Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver Ya no me pones triste tus mensajes de ayer Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver Ya no me pones triste tus mensajes de ayer Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver Ya no me pones triste tus mensajes de ayer